Por cierto, por cierto, para que le duele a los arratros chavitas, por ahí andan llorando, per Dios dado, a Maduro, porque le viene el coñazo a la Corte Penal, ahorita, antes de finalizar el año viene el coñazo. La ONU, ya ustedes saben lo que está pasando, la OE, ya ustedes saben, todos pidiendo cárcel para el régimen de Maduro, la ONU, la OE, la Unión Europea, los presidentes del mundo, a excepción de tres. Ahora, con este apoyo que salió a Maduro dándole al jefe, al mortadelo ese que se fue para el infierno, al jefe del, ¿cómo se llama? De los terroristas estos, ¿cómo se llaman? Del Medio Oriente, ya. Se terminó de cagar la cara. Bueno, la vaina está rechísima entre Israel y Irán, Estados Unidos y Rusia. Ay, papá, no te quiero ni contar. Entonces, todos estos países, presidentes y todos, manifestándose. Órdenes de captura están pidiendo para Maduro y su combo, y que se reconozca el mundo. Hasta el 10, va a estar ahí Maduro. Porque a partir del 10, viene el mundo como presidente, reconocido, va a nombrar ministros, vicepresidenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y embajadores. Y lo van a reconocer ahorita, porque no ha asumido como tal, como presidente, porque le corresponde desde el 10 de diciembre. Más sin embargo, por consiguiente, ya hay presidentes que lo están reconociendo. Y te digo algo. Hoy, con lo que pasó en la OEA, ayer y el día de hoy, la manifestación del Centro Cárter, que la Unión Europea, la ONU y la OEA, siempre han reconocido que el Centro Cárter es un centro de testigo muy respetado. El régimen antes amaba el Centro Cárter, ahora lo odia. Entonces María Corina se lo mandó sin saliva. Ay, me dolió. Porque resulta que así como diferentes organismos ya tienen los verdaderos resultados del triunfo de Edmundo González Urrutia, pues se verificó en el Centro Cárter desde un principio y lo mostraron en la OEA. Toda la OEA dijo es real. El Centro Cárter dijo es real. Y la Unión Europea ha dicho que es real. Todo eso. Que Maduro perdió. Y no esperabas con que María Corina te lo... Ah, María Corina se lo mandó. Entonces. El Parlamento Europeo, la ONU, la OEA, ya están clarito de todo. La Eurocámara, por cierto, están ordenando meter preso a Maduro, que se pronuncien y que reconozcan el mundo porque ya tienen la prueba en las manos. Ya la tienen. Y Borrell, que era el aliado de Maduro, le dijo el señor Maduro, usted no ganó, usted perdió. Así que están. Y la Unión Europea, tanto la OEA como la ONU han dicho, si lo dice el Centro Cárter, palabra santa. Aparte que ya estos organismos tienen. Tienen esa jugada que les hizo María Corina, les hizo llegar todo eso y lo revisaron. Y la discusión ha sido bárbara y salió Diosdado llorando. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Centro Cárter! Antes que hablaban maravillas del Centro Cárter. Por cierto que Jimmy Carter, el fundador expresidente de los Estados Unidos, acaba de cumplir 100 años. Ahora, Diosdado, después que les ha dado la bola al Centro Cárter, hablaban maravillas del Centro Cárter. Ahora el Centro Cárter, ¿a qué no adivinan? Es muy malo. Es malo, es terrorista. O sea, ya el Centro Cárter fue comprado por los Estados Unidos y el Pentágono y son arrastrados y a veces se paltó. Tú sabes lo mismo, ¿no? Vamos a ver. ¡Ay, Diosdado! Míralo. Quedó boca abierta. ¿Le cabe, le cabe o no le cabe? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le cabe ahí o tiene que abrir más la boca? Vamos a ver qué dijo Diosmiado. Lo que queda del Centro Cárter, lo que queda del Centro Cárter, viviendo de lo que hizo ese señor, a mostrar unas actas allá en la OEA. La OEA que se vaya a lavar ese chaleco, yo. No nos importa lo que diga la OEA, no nos importa lo que diga esta señora del Centro Cárter. Aquí en Venezuela el pueblo decidió. El pueblo decidió. Y este pueblo sale el 10 de enero a juramentarse junto a su presidente Nicolás Maduro Moro. Pero vean cómo agarran ellos. Y Cárter ahí luchando 100 años y esta señora burlándose, presentando un informe que ya estaba hecho antes de venir a Venezuela. Antes de venir a Venezuela, porque eran parte, son parte del plan. Son parte del plan. Lo que queda del plan viene ahora. Ellos siempre son así. Bueno, el Centro Cárter y la OEA y la ONU se van a lavar el parto, pero tú te vas a tener que lavar los pañales. Porque te veo bastante preocupado. Por cierto, yo creo que le cabe. ¿Le cabe o no le cabe la boca? O lo tienen que abrir un poquito. Miren, digan lo que digan estos bichitos, hagan lo que hagan. Esto está decidido. Porque no solamente es el tema de ya casi Venezuela y el primo. Muy aparte del tema de María Corina, la comunidad internacional, la corte penal, que viene el coñazo. La gente está dudando de del señor Karim Khan y de la corte penal. ¿Qué para cuándo? ¿Qué para cuándo? Tranquilo y sin nervios. Ellos sí saben lo que les viene. Porque como les dije hace rato, no solamente Karim Prín va por la cabeza de ellos. Es que ahora hay cuatro más que quieren ir por ellos. Aparte de los que rodean al régimen de Nicolás Maduro. Porque saben que la recompensa la van a subir. Entonces, el 10 de enero, todo va a estar el terreno limpiecito. Para que sencillamente se haga lo que se tiene que hacer. Porque van a hacer la magia. Y no solamente que Eric Prín es el que quiera hacer la magia. No, 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 no. Es que el Mozart también está interesado ahora. Es que hay una empresa mexicana que quiere ganarse esa platica. Y están dos empresas más norteamericanas, aparte de la Eric Prín, que se quiere ganar esa plata. Están rodeados, así que vayan a mamar. Vayan a mamar. Dios dado. ¿Qué pañales le podemos... Esto, miren. Ellos siempre van a salir en los programas tirándoselo de macho, de fuerte, de guapo. Y los bolsos ahí aplaudiendo. Que por cierto, ahora haces tu programa en la CD del Sevilla. ¿Por qué, Dios dado? ¿Por qué cambiaste tu gente de seguridad, Dios dado? Así que, que por cierto, para aquellos que criticaban el mundo que salió del país. Bueno, ahora es peor. Porque el mundo se está moviendo en el mundo. Reuniéndose con presidentes, con la Unión Europea, con la ONU, con todo el mundo. Ahora se va a reunir con Borrell. Ay, Dios mío. Eso sí le dolió en el chiquito a Dios dado y a Maduro. Ahora sí mandan a lavarse ese palto a todo el mundo. Como Lula. Ahora sí Lula es malo. Es comparado. Y también, así como hicieron con los... Cristina Kirchner y Fernández. Ahora sí son pagados por el imperio. Están quedando cada vez más solos. Y la gente no se da cuenta de esto. Yo entiendo que la gente esté cansada, que Proulos habla, que tal, tal. Miren, este año sale el régimen de Maduro. Llueve, trueno y relampaguee. Este es el regalo de Navidad. Y el 10, el mundo es presidente. ¿Saben por qué? Entre otras cosas. Porque la comunidad internacional sabe lo que significa 8 millones de personas más saliendo del país. Por esta crisis. Porque nadie soporta eso. Que hay la migración más grande de la historia de Venezuela. Desde la historia sin haber una guerra en Venezuela. Porque saben que si este año no sale el régimen, pues se quedará para toda la vida. Se quedará para toda la vida. Y María Corina no se va de Venezuela. Y María Corina va hasta el final. Y Eric Pring va a hacer su trabajo y va a hacer la magia. Y nosotros los venezolanos tenemos que estar concentrados en no dejarse manipular. Yo entiendo que muchos políticos que nos engañaron, nos utilizaron. Pero esta vez es muy diferente. Porque el mundo ganó unas elecciones. Se demostró. La líder es María Corina. No es Rosales. El mundo no es Ramón Alú. La comunidad internacional, María Corina, demostró que ganó. Y por eso está viviendo lo que está pasando en la OE, en la ONU, en la Unión Europea, etc. Y por eso es que los presidentes del mundo se están pronunciando. No solamente de meter presos al régimen de Maduro y su combo. Sino de reconocer al mundo. Yo entiendo que estén desesperados. Yo entiendo que Juan Guaidó se cagó. Yo entiendo que mucha gente nos traicionó. Pero hay una pequeña diferencia. Que María Corina, en todos los años que ha tenido su lucha, siempre tuvo la razón. Y ella sabe que si esta oportunidad, dejamos pasar esta oportunidad, más nadie en Venezuela va a creer en elecciones ni en políticos. Y mucho menos en ella. Porque daría para la triste historia de Venezuela. Y la gente diría, oye, María Corina nos traicionó. Ojo, esto no es el trabajo solo de María Corina, que está haciendo un gran trabajo. Y hay que valorarlo. En mundo. Hay que valorar eso. No van a traicionar a Venezuela. Han intentado comprarla, amenazarla, meterla presa, obligarla a salir del país. Y no han podido. Siempre María Corina tuvo la razón. Siempre ha sido. Cuando algunos subnormales por allí que se hacen llamar periodistas dicen que María Corina es incoherente. ¿Cuál incoherencia? Si siempre ha sido radical contra el régimen y ha dicho la verdad contra el régimen. Y mucha gente la atacaba. La criticaba. Y al final de cuentas, ¿quién ha tenido la razón? ¿Quién? Por eso le están metiendo preso a su gente. Para dejarla sola, aislarla, obligarla a que se vaya del país. Y el régimen dice que compró carteras Gucci y Maduro y Diosdado. Y le salió al paso María Corina y le dijo, hagan lo que hagan. No me voy del país. No voy a dejar preso. No voy a dejar solo a mi país. No voy a dejar a mis compañeros presos y torturados. No me voy. Mátenme si quieren, métanme presa. Lo ha dicho claramente recientemente. Lo dijo. No me voy. Traten de obligarme. No me voy. Se va a quedar donde está y punto. Vayan ustedes y sáquenla. Sáquenla. Ocurre que se les ocurre sacar a María Corina porque sé lo que va a pasar. Si se les ocurre allanar o tirarle una trampa a María Corina para sacarla. El peo va a ser inmenso. Porque usted cree que el régimen no va a buscarla para sacarla. Porque María Corina va a hacer lo que tiene que hacer. Así que crean y confíen, mi gente. María Corina le dio la estocada. Y no esperaban eso de la ONU. Cuando María Corina nos ha dicho a nosotros, tranquilos, que hay una estrategia, hay un plan. A, B y C. Confíen en mí. Confíen en ella, en usted. Mira, no nos va a traicionar ni nos va a fallar. Vean el desespero que tiene el régimen, metiendo preso a todo el mundo, obligando a todo el mundo, haciéndose los locos. No se dejen manipular. No se dejen engañar por el régimen. Igual que como estamos utilizando de que ya casi Venezuela es mentira, es estafa, que el PRI es un ladrón. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Denle el beneficio de la duda. Se lo merece. Esa mujer que ha sido perseguida, vilipendiada, atacada por propios y extraños, por chavistas y supuestos opositores. Que se tienen que dar en los dientes, con una piedra, todos esos pajúos que andan atacando a María Corina, mientras que ella le está echando un cerro a bola ahí en Venezuela, arriesgando su vida y su libertad. Para que sepan. Pero los demás criticando desde sus programas y canales de televisión, canales de YouTube. Y ella echándole bola. Ella echándole bola. Para que esos mismos bolsas que hoy la están criticando puedan regresar algún día a su país. Porque al Danielito no le interesa, total. Él dice que más nunca regresa a Venezuela y nosotros que la critican. Es justo dejar sola a María Corina. No se puede hacer actividad en Venezuela, evidentemente, porque María Corina no quiere que sigan metiendo presa a más gente en una manifestación. Por eso es que no está llamando manifestación en Venezuela. A parte, tiene que cuidarse porque el régimen la quiere eliminar, desaparecer. Y no seamos injustos. Esa mujer valiente. Esa mujer valiente que ha sacrificado hasta sus propios hijos. Vean lo que le están haciendo. Metiéndole preso a toda su gente. No es justo, mi gente. Se los pido. Demo el beneficio de la duda. María Corina quería estar allí donde está. Para llevar la rienda de la libertad del país. Está. Y lo está haciendo bien. Fíjense cómo tiene de loco el régimen. No han podido con ella. Porque esto que está pasando a nivel internacional, jamás había pasado. Aunado a lo de Eric Pring. Que nada tiene que ver María Corina. Como quiera ser el régimen. Entonces, no se desanimen y se desesperen. Aguantemos un poquitico. Porque nos vamos a abrazar en libertad. Porque vamos a recorrer nuestras calles. Porque vamos a decir, salimos del régimen. Y ellos van a tener que pagar lo que han hecho. Porque tienen que pagar los crímenes. Lo que han robado. Lo que han matado y asesinado. Ellos tienen que pagar por todo eso. Y tenemos que quitarle todo lo que nos han robado. Hasta las corbatas a Pedro Carreño. Los zapatos a Dios dado. Porque todo eso lo tienen con la plata que nos han robado a nosotros. No se desesperen. No caigamos en ese error. No caigamos en el error de criticar a esa mujer. Que le está echando un cerro de bola. Que no nos ha traicionado. Que no nos ha engañado. No la desanimemos a ella. No aflojemos. Esta es una lucha, claro, espiritual. De buenos contra malos. Nosotros somos los buenos. Somos gente de Dios. Gente de fe. Gente de fe. Yo les pido, les ruego, mis hermanitos. En medio de tanta dificultad. Que pongamos un granito en nuestra arena. Que no caigamos en eso. Que le demos esa bendición. Que oremos por ella, por el país. ¿Acaso la gente no se da cuenta? Lo grande que es esa mujer. Lo valioso que tenemos. Que ha sido la única que nunca nos ha engañado. La que siempre ha tenido la razón. No es justo que la dejemos sola. Por caer en las trampas del régimen. De desanimar. Yo no estoy desanimado. El que crea. El que pretenda. Quitarme mi fe, mi esperanza y desanimarme. Se está equivocando. Vayan a mamar. Porque yo soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios somos gente de fe. De optimismo. Somos guerreros. Somos guerreros. Y como les digo, María Corina sabe. Como lo sabemos todos los que estamos en esta lucha. Que si en esta oportunidad no salimos del régimen. Bueno, se quedará el régimen 40 años más. Y no podemos permitir eso. Porque el trabajo no es de María Corina sola. El trabajo es de todos. Un granito de arena. Hay gente que dice. Pero ¿por qué no llama a una marcha Miraflores sin retorno? No, 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 no. Es que hay un plan, una estrategia. Y María Corina no va a sacrificar la muerte de gente. Yendo a Miraflores. Porque el régimen va a salir a matar gente. Y le va a echar la culpa a ella. Y como somos los venezolanos. María Corina es la culpable. Ella está evitando eso. Porque créanme. Que va a pasar la magia. Y no me refiero a la magia de Eric Prince. Solamente. A la comunidad internacional. Que está alineándose todo. Y crean que viene lo de la Corte Penal Internacional. Para que sepan. El régimen está acorralado. Créanlo. Ojalá. Mire, yo no soy el que sé más. O el más arrecho. Ojalá pudiéramos decir más de lo que sabemos. Ojalá. Yo sé muchas cosas y no puedo decir. Pero con lo que sé. Sé. Que va a estar sobre lo que va a pasar. Imagínense ustedes lo que no sé. Y ustedes saben que yo nunca jamás en mi vida les he mentido. Que no han fallado. Porque lo de Guaidó yo no les mentí. Estaba todo alineado para salir del régimen. Él. Yo no les fallo a ustedes. Él nos falló a nosotros. Él se cagó. Porque teníamos todo. Inclusive. Les voy a decir. Eric Prince estaba. Con nosotros en ese momento. Para que sepan. Desde el 2019. Desde el 2019. Desde el 2019. Y no soy realmente. Estoy hablando de Gudró. Estoy hablando de Eric Spring. Y lo ignoraron. ¿Saben por qué? Porque estaba el chuparrón. Lo de Ramos Alú ahí. Pero ahora María Corina. No es Guaidó que se deja manipular. Ustedes no ven que. Que ninguno de esos que estaban con Guaidó. Se han podido pronunciar. Porque María Corina es la que lleva la batuta. Y saben que María Corina. Los va a mandar a mamar. Y le digan. Salga de usted. Aquí la líder. Soy yo con mi gente y mi pueblo. Para que sepan. Para que sepan. Tengan paciencia. Tengan paciencia. Si hemos aguantado tantos años. Aguántate. Estamos en octubre. Dos mesesitos. Octubre. No van a llegar. A comérselas allá. Que esos arrastrados. Se van a acordar de mí. Con el favor y la bendición de Dios. Tenemos que empujar todo. Tenemos que remar todos. En un mismo sentido. No hacer. A lo que está haciendo Danielito. El otro. Subnormal que está en Texas. El Roberto Carlos. Vitar. El Menoni. El otro. Que lo que hacen es desmotivar. Criticar a María Corina. Pero son incapaces de hacer un coño por Venezuela. La más allá de criticar. Como siempre le digo. Vitar lo que hace es cargarle la maleta a Bolsonaro. Y hablar paja. Todo le parece mal. Todo. Pero no da solución. Igual Danielito. Igual Robertico. Igual el otro chuparrolo. Todos estos chuparrolos. Que se la pasan criticando a María Corina. Son incapaces de aportar un coño. Solamente criticar a esa valiente mujer. Pero porque no agarran ustedes. Chuparrolo. Que critican a María Corina. Y tienen la solución en sus manos. Porque no van ustedes con un dron para Venezuela. Porque no van y se molan ustedes. ¿Ah? ¿Ustedes? ¿O ustedes no son venezolanos? ¿O es que acaso el país es solamente María Corina? ¿Ustedes criticones de oficio? ¿Tú, Vitar? ¿Por qué no le dices a Bolsonaro? Mira, vamos a echarle bola. Vamos a dar la plata. Porque desde Brasil es muy de pinga critican a María Corina. Mientras que ella se está jodiendo el culo allá adentro. Igual que el Danielito sentado atrás de una computadora. Criticando. Igual que el viejo descrépito de Franceschi. Todos critican. Pero ninguno aportan un coño. Ninguno dice. Mira, esto. La solución es. Entonces ahora salió lo de Eric Pring. Entonces también critican lo de Eric Pring. Vayan a mamar. Vayan a mamar. No dan solución a un coño. No se dejan. Ah. Pero si es tan fácil. Estos chuparrolos se la pasan criticando. Si es tan fácil. Saquen ustedes a Maduro, pues. Ahí está. Mira, Flores. Vayan, pues. Pero vayan, pues. Entonces la gente se recha conmigo porque yo le digo. La verdad. Esta es la verdad verdadera. Entonces, no. El puro análisis. Desde Alemania. El otro desde allá. El puro análisis. No, no, no. Aquí no estamos para análisis. Aquí estamos para actuar. Chuparrolo. Para actuar. Y María Corina está actuando en consecuencia. Está haciendo. Está moviéndose. Ra por aquí. Reunión por acá. Llamada por aquí. Pa, pa, pa. O es que acaso no ven cómo está el régimen. Ellos quieran aparentar esto al fuerte y que nadie puede con ellos. Claro. Ellos tienen que demostrarle eso a su gente. Pero ellos saben que no duermen. Que cualquiera de los que están con ellos, por esa platica les va a echar coñazo. De que Eric Pring, el Mozart, esta empresa mexicana y las otras dos norteamericanas están interesadas en anunciar esa plata. Ellos saben que la comunidad internacional se les volteó hasta los mismos aliados de ellos. Y ellos saben que le viene la Corte Penal Internacional. Mire, se lo juro por los restos de mi madre que está en el cielo. Que si el señor, si la Corte Penal Internacional y el señor Karim Khan no decreta lo que tiene que decretar para darle el coñazo a Maduro, más nunca hago videos ni programas hablando del tema Venezuela. Me retiro para que ustedes sepan. Todo en su debido momento. Usted dice, ¿qué más van a esperar? El momento. Quien menos espera el régimen. Porque el régimen siempre ha esperado este tema de la Corte Penal. Cuando menos se lo percate, le van a salir. ¿Tú crees que después que lo que está haciendo, lo que está pasando la ONU, en la UE, en la Unión Europea, en todos lados, va a salir Karim Khan a decir, no, Maduro es inocente, no hay violación de derechos humanos. No se dejen engañar ni manipular con que la cuñada que tal. Ese mismo Karim Khan le ha ganado casos y le ha determinado casos y le ha echado el coñazo. No solamente por el caso de Venezuela, que le ha rechazado sus apelaciones, sino por otros casos, para que sepan. No se dejen engañar. No se dejen engañar. No sean débiles, sean fuertes. Pueden ver los programas que sean. Aquí para escoger. Yo nada gana con mentirle a la gente. Si yo le miento a la gente, pierdo. Más bien, yo puedo tener mi estilo. Joderera, soy grosero, he hecho. Pero yo no le voy a mentir. Yo no le voy a mentir. Me voy a jugar con sus esperanzas y su fe. Porque estaría jugando con mi propia esperanza y mi propia fe. O es que acaso yo no soy perseguido al régimen. Yo no estoy afuera de hace casi nueve años. O es que acaso yo no tuve que sacar a mi familia. ¿Usted cree que yo no quiero regresar a mi país? A mí me quitaron todas mis propiedades. Ustedes lo saben. A mí me bloquearon mi pasaporte. A mí me han pedido tres veces. Orden de captura, dos extradiciones. Pero aquí lo menos importante es Wender. Aquí lo importante es la libertad de nuestro país. Y le estamos dando donde es. ¿Por qué usted cree que allá en Venezuela nadie puede decir nada? Y tracan los medios. Y persiguen periodistas. Y meten preso a esto. Y meten preso a él. Fortaleza, gente. Fortaleza. Fe, esperanza, optimismo, oración a papadios. Y acción. Y acción. Para que sepan. No caigan las manipulaciones del sucio régimen. Porque es el trabajo de ellos. Manipular. ¿Tú no ven cómo son estas ratas comunistas? Pura manipulación. Estos son unos vagos. Y lo que hacen es. Manipular. Manipular. Ay, los presidentes. Ay, tan bello. Lula. Es un presidente obrero. Fíjense en los que ponen ellos de candidato. Para que se vean humildes. Ay, son del pueblo. Evo Morales. Ay, un minero. Un indiecito. Ay, es del pueblo. Ladrón. Sádico. Ya vieron lo que está pasando ahorita con Evo. Lula. Vamos a poner a Lula. Ay, Lula es obrero. Ay, viste. Para que nos sentimos identificados. Son manipuladores. Un presidente. Tiene que ser alguien preparado. Culto. Inteligente. Honesto. Honorable. Ay, es obrero. Maduro. Un chofer de autobús. Y no es por menospreciar un chofer de autobús. Pero es un ladrón. Es un corrupto. Es un ignorante. Pero esa es la manipulación de ella. Ay, la negra vicepresidenta de allá de Colombia. Es negra. Qué linda. Es negra. Es de nosotros. Así son manipuladores. Entiende. Siempre agarran. Para que la gente. Ay, viste. Entiende. Así trabajan ellos. Manipular. Engañar. No, no. Ser rico es malo. Pero ellos viven como ricos. No. Usted cree que los hijos de Diosgado. Del arrastrado de Maduro. De Cilia. Ellos van para la CDI. O van para el colegio público. O los de Jorge Rodríguez. Ellos no son del pueblo. Y por qué los hijos estudian en las mejores universidades y escuelas del mundo. Y por qué cuando se enferman van a los mejores clínicas. Aquí tal. El de amoroso. Porque no le llevas este arrastrado para el CDI. Para allá. Para la verga esa. Ambulatorio. Eso. Misión verga. Allá en Venezuela. Pues. Si son del pueblo. Aquí tiene el hijo. Pagando el tratamiento con los reales de nosotros. Ah. Porque él se quería meter pelo. Te hubieran metido los pelos allá en Venezuela. Que te lo hubieran metido fácil. Se quería meter pelo. Entonces está preso. El doctor. Y él aquí. Con los reales de nosotros. Esa es la marca. Ah. Le decía el Chávez. ¿Dónde tú vio la verga fea esta? La bachaca esta. En Francia. Las mejores universidades en Francia. Porque no estudiaste misión. Rivan. Sucres. Robinson. Vergadeza. Pero ellos son humildesos del pueblo. ¿Usted ha visto un chavita? A Cilia. A la mamá. A la tía de Cilia. A una hermana de Cilia. A un familiar de Diosdado. En un mercado. ¿Usted ha visto un familiar de algún chavita? En un ambulatorio. Un CDI. En emergencia. Mira acá. O estudiar en las escuelas esas. No. Son farsantes. Ese es el comunismo. Ese es el comunismo. El imperio es malo. Pero usan. Dolce Gabbana. Ferragamo. Tommy Night. Pero el imperio es malo. El imperio es malo. El imperio es malo. Capitalista. Miren. No hay un país. Son tan hipócritas. Estos chuparrolos. Que no hay un país más capitalista y explotador. Que su primer aliado. Que China. Pero ellos critican el capitalismo. La explotación. Del imperio norteamericano. Y porque no hablan de la explotación capitalista. De China. Subnormales. Porque aquí no hay un país más. Que explote más. Y sea más capitalista. Que China. Dígame. Pues si es verdad o mentira. Y usted ha visto un comunista de estos. Que sean un arquitecto. Un ingeniero. Una verga rechón. No. Ya filósofo. Puro pensar. Pensar en maldad. Y mierda. No. Yo soy poeta. Puro verga y flojo. Escribí. Echado. Echando peón en un escritorio. En un sofá. Y el otro. Pues no. Yo soy filósofo. Todos ellos estudian filosofía. Puro cagando. Ahí pensando en la poseja. Cómo hace maldad. Yo no veo un comunista de estos. Que es una verga recha. Ay. Y esa es otra verga. Entonces son. Filósofos. Entonces el que es médico. Comunista. O artista comunista. O maestro comunista. Dan clases. En universidades y escuelas privadas. Son artistas. Cantantes. Comunistas. Pero van y reciben el billboard. Son artistas y cantantes. Pero reciben el Oscar. Y cobran en dólares. Ah no. Yo soy comunista. Este. Chuparrolo. Verga 13. ¿Cómo se llama? Usan roles. Claro. ¿Cómo se llamaba? Calle 13. Resident. Él es comunista. Él está contra el imperio. Pero él vende sus conciertos en dólares. Resident. Así son de hipócritas. Para que ustedes sepan. Para que ustedes vean. Para que no se manipular. Ellos son comunistas. Pero les gustan los carros importados. Ellos son comunistas. Yo soy médico. No. Yo soy de izquierda comunista. Y trabajo en clínicas privadas. Que las hace el capitalismo. La gente con plata. No. Yo en Chile conocí. Artistas chilenos. Que son comunistas. Ay. Con Allende. Pero trabajan en canales. Privados de televisión. En Chile. Así de hipócritas son. Igual en Estados Unidos. Así es. Así la vida es un man-man. Hipócritas. Miren. Una pregunta que les voy a hacer. Nómbreme. Un comunista. Uno. Que sea empresario. Que genere fuentes de empleo y riqueza. Uno. Uno. Entre 7 mil millones. De habitantes del planeta Tierra. Nómbreme. Uno. Un comunista que haga. No que robe desde el gobierno. No. Un comunista que sea empresario. Que coño genere fuentes de empleo. Que tenga centros comerciales. Que genere riquezas. Empleo. Nómbreme uno. Dale pues. Empiezo. No existe. Esa gente son parásitos. Esa gente no produce nada más que miseria. Destrucción. Robo. Retraso. Ignorancia. A ello no le conviene que la gente estudie y se prepare. No existe. Nómbreme uno. Yo a mis amigos chilenos y aquí españoles les digo que son de izquierda. Mira. Nómbreme un carajo de izquierda. Que tenga una clínica. Un centro comercial. Una verga. Se quedan así. No hay. No existe uno en siete mil millones de habitantes. No existe. Quienes generan. Quienes generan. Quienes hacen los supermercados. Quienes hacen los zapatos. Quienes hacen las camisas. Ah. Y el único estado. Comunista. Que produce. Pero a través del capitalismo es China. Bajo la explotación. Del hombre por el hombre. Lo que ellos critican. De Estados Unidos. En Estados Unidos tú trabajas. Mientras más trabajas más ganas. Punto. Ese es el capitalismo. Pagar. Producir. No existe. Esa verga no existe. Quien. Quien hace los centros comerciales. Quienes hacen las clínicas. Quienes hacen las carreteras. Quienes ponen la luz. Dígame. Quienes. Usted no ve que todas las empresas privadas. A las que el régimen tomó la mano. Todas quebraron. No. Esto lo vamos a dejar al Estado. Donde están. Quien hace. Las computadoras. Quien hace. La ropa que ellos mismos arrastrados se ponen. Los relojes que ellos se ponen. Quien lo hace. Que comunista hace eso. Que comunista hace relojes. Que comunista hace zapatos. Hace joyas. Prendas. Medicina. Este. Dígame pues. A comida. ¿Cuál? ¿Cuál? Pues no existe. Así que no se dejen manipular. Abra los ojos. Inclusive ustedes. Señores chavistas. Ustedes. Señores chavistas. Tomen el ejemplo. Que los. El chino. Sí. Pero China lo hace. Bajo un sistema capitalista. Ellos. La gente tiene que diferenciar. En lo que es. Sistema. Y lo que es Estado. China es un Estado. Comunista. Pero el sistema. En que se desarrolla. En que se. Desenvuelve. Es capitalista. No sé si me entienden. Ellos hipócritas. No. Somos comunistas. Pero como tú. Eres comunista. Y te desarrolla. En un sistema capitalista. De explotación. Y de generar plata. 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 Bajo un Estado. Comunista. Explíquenme pues. Cuba. El régimen cubano. Es un régimen comunista. Quebrado. Pero. ¿Qué roban ellos? Al sistema capitalista. Porque allá hay hoteles. Pero nada más para la. Tú sabes. Casinos. Para nada más. Tú sabes. Para robar. ¿A quién? Al capitalismo. Para que vaya el capitalismo. Y gaste su plata. Allá. Y ellos. Se quedan con esa plata. Yo no entiendo. Yo no sé si la gente sabe lo que es. Sistema. Y Estado. ¿Saben lo que? ¿Saben lo que es? Sistema y Estado. Entonces la gente tiene que diferenciar entre Estado. Y sistema. Ejemplo. España. Ahorita. El gobierno. El gobierno. El Estado español. ¿Verdad? El gobierno de Pedro Sánchez. Es. Socialista. No es comunista. Hay que estar claro. Es socialista. Es más. La mayoría de los países aquí occidentales. De Europa occidental. Son socialistas. Que no es lo mismo socialista. Que comunista. Si la tendencia es para allá. Lo que pasa es que el socialismo de aquí de Europa. Es muy diferente al socialismo de Latinoamérica. Aquí la riqueza que produce el Estado a través del capitalismo lo inyectan en inversión social. En calidad de vida, de transporte, salud, educación. Es un sistema socialista europeo. El sistema socialista de Latinoamérica es hipócrita. Es de mentira. Es falso. Es de palabra. Porque se roban el dinero y no lo invierten. En calidad de vida. Me explico. Entonces aquí el sistema. Más allá de que el gobierno de Pedro Sánchez es de centro izquierda. Es de izquierda. Pero socialista. No es comunista como tal. Aunque sus aliados normalmente son comunistas. O de izquierda. Porque hay que diferenciar entre el socialismo. Izquierda. Centro izquierda. Comunismo. Lo que pasa es que el régimen es toda mierda a la vez. Y cada vez le inventan una palabra más. Porque incluso voy más allá. Hay gente. Personas individuales que son socialistas en acción. Pero capitalistas. No sé si me entienden. Eso María Corina lo quiso una vez explicar. Y la gente no supo entender eso. Un socialista es aquella que hace de beneficio en acción social. Me explico. Gente que ayuda a la otra. El prójimo. El vecino. Es un socialista. En teoría. Ejemplo. En Chile está un carajo que se llama Farca. Farca es cerca. Que es un tipo que tiene muchísimo dinero. Pero él ayuda a la gente. A la gente humilde. Le regala hasta plata. Como acción social. Entonces repito. Con el tema de aquí de España. Aunque el gobierno. El Estado español. Sea de izquierda. Se desarrolla en el sistema capitalista. Aquí todo. 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 Es privado. Aquí tú pagas tu estacionamiento. Al Estado. Aquí. Turismo. Aquí. Viven. Es del. Básicamente del turismo. Y el otro es el turismo. Y la. ¿Cuál es la otra? Se me fue ahorita. Tu impuesto. Ya. Pero aquí. Todo. La luz. El agua. Todo es capitalista. Todo es privado. Pero todo funciona. Todo funciona. ¿Por qué? Porque el Estado sabe. Y entiende. Que no puede. Con todo. El Estado. Se tiene que hacer cargo. De la salud. Básicamente. De la educación. Básicamente. Y lo demás. Tiene que ser privado. Para que funcione. Porque el privado. Te tiene que dar calidad. Para poderte cobrar. Si él no te ofrece. Y no te brinda calidad. En su servicio. ¿Cómo te va a cobrar? Si no sirve la calidad del producto. Aquí. Mira. Aquí. En los tres años. Casi que tengo aquí. Una vez. Se fue la luz. Una vez. Y créanme. Que no duró. Diez segundos. En venir. Y si se te quema algo. Te lo paga la empresa. Si tú vas en una vía. Una autopista. Una calle. De aquí. De España. Y se te rompe un caucho. Una llanta. Un neumático. En la vía. Te lo pagan. Para que sepas. Eso es. Así que bueno. No se deben engañar. Ni confundir. Quería hacerles esta. Esta exposición. Para que. La gente entienda. Hay que educar a la gente sobre esto. Porque confunden. Sistema. Con gobierno. Con estado. Muy difícil. Muy diferente. Por. Por. Gracias por ver el video.